Hola babies, sé que este video viene muy atrasado, perdonen pero pues la vida me ocupó muchísimo. El pasado 16 y 17 de diciembre fue la convención Tsunami, la última convención del 2023 y obvio ya estuve ahí curuiseando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo le están pasando? ¡Qué maravilloso evento! Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Volví a usar el cosplay de Maren Kitagawa versión Bunny, pero con gorrito navideño. Espero este año sacar nuevos cosplays y no ser tan penosa. En esta ocasión yo sabía que iba a estar llenísimo, no solo por ser la última convención del año, sino también por los invitados. Cerraron con broche de oro, por así decirlo, ya que vino Misa Sinfonía, un youtuber muy popular aquí en México y prácticamente toda la ciudad vino a verlo. Habían muchísimas tiendas con mucha mercancía, especialmente de anime, figuras, mangas e incluso Sanrio. Fue la oportunidad perfecta para comprar los regalos de Navidad. Estoy segura que muchas personas hicieron lo mismo. La convención es tan grande que siento que doy mil vueltas en los pasillos y no termino de ver todo. Cuando pensé que ya había recorrido todas las tiendas, me encuentro nuevas. Me fui a cambiar y a encontrarme con mi camarógrafo favorito, el querubín. Y ya con cambio de outfit cómodo kawaii para ver todo lo que nos faltó. Entre los spots especiales de Navidad estaba el del Grinch. Muy bien hecho, tanto que el bebé Grinch daba cositas, se nota en mi cara al cargarlo, pero pues salió bonita la foto. Como siempre en el Tsunami puedes encontrar cosplays hermosas. Hay más de 20 stands, pero les muestro algunas de las chicas por si no. Algunas cositas que me encanta ver en la convención son los artículos de Sanrio. Siempre me voy directo a buscar esas tiendas. Pero si a ustedes les gustan otras cosas, les aseguro que también lo podrán encontrar aquí. El Artist Alley en esta ocasión era enorme. Había muchísimos ilustradores talentosos con su mercancía. Tienen stickers, libretas, pines. Algunos incluso tienen bolsas y playeras. También puedes comisionarles una ilustración personalizada si así lo deseas. Aquí podías ver la realización de una ilustración en vivo. Entre los invitados estaban los Banana Cosplayers y obvio me pedí mi fotito. ¡Hola, bebis! Ahora que estoy con Nita Cosplay, miren, veanla qué bonita, kawaii de Suné. Y pues ella nos va a decir cuál ha sido el mejor regalo de Navidad que le han dado y cuál ha sido el peor. Cuando me dieron el avión de Barbie, ese fue como, no sé, como mi juguete soñado y pues me lo dieron. ¿Y cuál ha sido tu peor regalo de Navidad? Cuando me regalaron un bocadín en el intercambio familiar. Y pues no soy muy fan de los bocadines. Y había como mínimo de, ya sabes, de que luego ponen, ¡ay, mínimo! ¡100 pesos! ¡200 pesos! No me acuerdo, porque estaba chica, pero vi que les daban juguetes a mis primos y así. Y yo así de que, mi boca tipo, ¡gracias! ¡Gracias! Pues por aquí les voy a dejar las redes de Nita para que la sigan, para que la conozcan. ¡Y nos vemos! El concurso de cosplay grupal estuvo muy bueno. Los ganadores del primer lugar representarán a Yucatán en el concurso de la CDMX. Para ganar la posibilidad de representar a México en el concurso de cosplay internacional en Japón. Hola, bebis. Aquí estoy con la hermosa Bavequina. Hola, muchos saludos a todos aquí, a los fans de mi amiga. Por si no la conocían, miren, miren aquí sus cosplays bien bonitos, bien preciosos. Yo creo que la recuerdan de cuando estuvimos en un bazar juntas. Fuimos jueces en un bazar. ¡Yay! Y en esta ocasión también a ella le estoy preguntando cuál ha sido su mejor regalo de Navidad y cuál ha sido el peor regalo de Navidad que les ha amado. Mi mejor regalo de Navidad, yo creo que ha sido un micrornito. A mí también me lo dijeron. ¡Sí! ¡No, manches! ¡Chócalas, chócalas! Estuvo increíble. O sea, yo cocine toda la noche. Ya lo volví a hacer después. Se gastó el Betty Crocker. Los sobrecitos se te gastaron. ¡Qué carísimos! Yo luego hacía hot cakes. ¡Ay, igual! Como ella no tenía los sobrecitos, hacía hot cakes. Es que esos sobrecitos estaban caros. Muy caros, la verdad. Pero es muy bonito tener el micrornito. Todavía lo tengo. A ver cuándo jugamos. ¡Ay, dale! ¡Vamos a jugar! Hacemos nuestros postres. Nuestros postres así bien bonitos, kawaii. Sí, súper sí. Ojalá. ¿Y peor regalo te han dado de casualidad? Pues la verdad que he sido muy bendecida. Mis papás siempre se han esforzado en darme como que regalos bonitos y todo. Y jamás me han fallado. Muy bendecida no he tenido. Aquí les voy a dejar las redes sociales de la vecina para que la conozcan, para que la sigan. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! En esta ocasión mi introvertido Ser ganó y no pude tomar muchos clips de las personas que asistieron en cosplay, pero había muchos muy buenos. La sección de comida estuvo aún más grande. Tenían desde sushi hasta boneless. Ahora la comida es más variada, no como en mi época. Aquí con mi outfit precioso de Secret Honey. ¡Hola, bebis! Aquí estoy con Megan. ¡Miren qué bonita! ¡Ay, muchas gracias! Bonita de May, bonita. Y como siempre les estoy preguntando cuál ha sido su mejor regalo de Navidad y cuál ha sido el peor regalo de Navidad que les han dado. Bueno, mi mejor regalo de Navidad creo que ha sido cuando estaba muy pequeña. Pues para los que no saben estoy haciendo artes visuales. Entonces siempre me han gustado las artes y pintar y eso. Y recuerdo la primera vez que mis papás me regalaron como un kit completo así de acrayolas, acuarelas, óleos. ¡Ajá! Era como un libro, ¿no? Sí, de esos. Y obviamente yo ni sabía usarlos, pero pues para mí era la ilusión. Según yo ya era artista con eso. Entonces creo que ese fue mi mejor regalo de Navidad. Y mi peor regalo... no sé, la verdad. Como que lo típico de calcetines y así, pero me gustan los calcetines. Pero se nota cuando alguien como que no le pone empeño a tu regalo de que es el que te compró los así X de por ahí. Los que vio. Ajá. Entonces es como que digo, oh, chale. Pero está bien, aún así se aprecia. Calcetines son calcetines. Por aquí abajito les voy a dejar las redes sociales de Megan para que la sigan, para la que la conozcan y para que la quieran mucho así como yo. Ay, yo te quiero matar. Nos vemos. Adiós. El concierto de los Shinigamis del norte estuvo buenísimo. Si no los conocían, es una banda que toca puras canciones norteñas, pero son los openings de nuestra infancia en versión norteña. Incluso los actores de doblaje se subieron a cantar con ellos. Les pongo el audio bajito porque me da miedo que el copyright se ponga duro con el video y no me lo dejen subir correctamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy les estoy preguntando a los cosplayers que me digan su peor regalo de Navidad y el mejor regalo de Navidad. Así que Lana nos va a decir los suyos. Creo que el mejor regalo de Navidad que pudiera tener sería carbón. ¿Para qué? Para que se arme la carnita asada. Y el mejor sería un asador porque no tengo. Fierro pariente, así es. ¡Bien! ¡Aguá! ¡Nos vemos! Nunca falta el que paga su Lana para venir a preguntarle cosas al actor. Yo no sé por qué. Durante la sección del actor de doblaje Gerardo Reyero, una pareja se comprometió. Él ayudó al chico a pedirle matrimonio a su novia. Nadie se lo esperaba. Lo bueno es que la chica dijo que sí. Y ya para finalizar la noche, Misa Sinfonía se presentó. Toda la combi se volvió loca. Y ahí estaba Eren en primera fila para saludarlo. La verdad estuvo muy entretenido. Me divertí mucho en esta convención. Y ya, no olviden suscribirse al canal. Hacerle clic en la campanita para que les avise con subo un nuevo video. No olviden seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí en pantalla. Les va a aparecer. Muchas gracias por ver este video. Adiós. Adiós.